Radio Exprésate. Expresa. Vive lo que sientes. Sobre todo la seguridad y déjame decirte que efectivamente conozco perfectamente todos los municipios que conforman el distrito y en el recorrido en donde aquí el doctor Andrés y su servidor hemos recorrido, hemos coincidido que la preocupación de la sociedad de esos distritos es el tema de la seguridad. Por eso quiero comentarles que ya si Dios nos ayuda y llegamos al Congreso, vamos a hacer de ese tema algo muy importante. Buenos días, Rosy Barrientos. Para mi medio, Rosy Barrientos, informa oficial. Y para el doctor Andrés Villegas, ¿cuál es el compromiso que haga usted como suplente para todo el distrito? Bueno, Rosy, buenos días y buenos días a tu audiencia también. Pues mira, en esta fórmula fue una decisión pensada, no fue una decisión a la ligera que se tomó, pero sobre todo fue una decisión con compromiso. Y ese compromiso es que nosotros también vigilaremos porque estamos seguros que con Carlos nuestras propuestas van a ser escuchadas y con Carlos también nuestras propuestas van a ser atendidas. El compromiso que hay es que nosotros vamos a estar en fórmula con él para ir atendiéndolas, para que yo sea ese puente también entre la ciudadanía y él, y que seamos ese puente entre nuestro distrito y él, para que se puedan cumplir y que se puedan llevar a cabo todo. Entramos porque hay un compromiso real y porque estamos con un hombre que cumple esos compromisos. Por eso entramos. Para la senadora Nadia Navarro, buenos días. Buenos días, Rosy. Y preguntarle, ¿cómo respaldará este proyecto del candidato a diputado? Pues de entrada decirte que efectivamente no solo el tema de seguridad, el tema de salud, estamos impulsando en el Senado desde hace ya mucho tiempo un ingreso básico universal para este tema tan sensible en materia económica que hemos venido dejando. Y desde ahí vamos a seguir impulsando para que este apoyo pueda llegar al Congreso local y encuentre una voz, un eco. Pero también hay una agenda legislativa en favor de los niños. Acabamos nosotros de presentar una iniciativa que ahora ya es ley para la no prescripción de delitos sexuales. Y esta iniciativa vamos a presentarla en esta nueva legislatura para que sea impulsada por esta dupla, por esta fórmula que hoy está encabezando. Además del tema de seguridad, por supuesto, además del tema de la salud, además del tema de protección para los niños, las niñas y los adolescentes, el tema de derechos humanos, algo que me resulta importantísimo. Vamos a impulsar, como lo dicen aquí, las propuestas de los candidatos consultorios y que haya pruebas, porque todavía falta muchísimo, muchísimo por enfrentar en esta pandemia. Son cosas reales, son cosas concretas, son cosas medibles, pero eso por supuesto son resultados que van a poder palpar los ciudadanos de Tecamachal, de este distrito. Gracias. Por último, para el candidato Carlos Navarro, preguntarle también cuál es su proyecto en el tema económico para toda la región. Eso tenemos ahí una propuesta que lo estamos valorando aquí con nuestro compañero Andrés. Es una de buscar la forma de cómo el impuesto vayamos disminuyendo y dejando un porcentaje para el auxilio de las pequeñas y medianas empresas, pero pronto en una nueva rueda de prensa se los vamos a dejar plasmado para que sea un poquito más entendible. Es un tomo delicado, pero sí nos preocupa mucho la situación económica que prevalece con los medianos y con los empresarios y con el comercio también informal. Gracias. También, buenos días. Javier Rodríguez de Rueda, ¿complicado el ser dirigente de un partido y ahora el candidato a candidato? Complicado. ¿Complicado? ¿Me puedes precisar tu pregunta? Bueno, dice usted un partido político y ahora también tiene que hacer campaña. Sí, claro, por supuesto. Te digo algo, lo estoy haciendo con mucha emoción y con mucha alegría. Sé de mis responsabilidades, por eso a veces en las redes me ven que estoy en el norte, estoy en la Mixteca, estoy en todos lados, impulsando mis amigos que son candidatos. Por supuesto que hoy voy a dedicar más tiempo ya a mi distrito porque sí quiero ser diputado, quiero ser su voz, quiero ser su oído de la sociedad de aquí de Tecamachalco. Sí es complicado, muy difícil, pero nos estamos repartiendo las tareas dentro de los compañeros que integran el Comité Directivo Estatal para dar el impulso a todos los compañeros donde estamos participando, sobre todo en las cabeceras distritales. Buenos días, Juan Carlos. Para las expresas, tengo una pregunta. ¿Cómo llegan a la diferencia de los demás candidatos que van por el impulso y todo en cuestión de encuestas? ¿Cómo llega Carlos Navarro a su campaña? Llego con una... muy fortalecido, primero moralmente, porque sí conozco, te les vuelvo a aclarar, conozco bien las necesidades de mi distrito, son años que he caminado acá en este distrito y conozco perfectamente y sé las propuestas que vamos a... que son prioridad para la sociedad de Tecamachalco. Llego porque... ¿Cómo llegas a mi puesto? ¿Cómo llego en la... cómo? ¿Cómo llegas en las encuestas? ¿Es fortalecido? Fortalecido, claro, fortalecido. Me falta posiblemente conocimiento porque he dejado de lado ese tema, de hacer presencia mediática, pero precisamente hoy inicio ya mi trabajo formal como candidato ya a la diputación y por eso es este... esta reunión para dar a conocer parte de nuestras propuestas, pero pues sobre todo dar a conocer mi fórmula, a mi compañero Andrés Villegas, que conoce más el municipio de Tecamachalco y el distrito también. ¿Y en cuestión de educación cuál es la propuesta concreta que desean cruzar? En educación estamos viendo primero mejorar los salarios de los maestros, buscar iniciativas que favorezcan también a los niños en la educación con mejores espacios, con sanitarios, por decir así, más adaptables, más funcional, que la sociedad merece, que los niños merecen. ¿Y en qué razón los pasos? Para el día de hoy, el informe, el Sánchez, en el tema del campo, ¿qué Inversión piensa hacer? ¿Qué es lo que está haciendo en el campo? Sobre todo, una de las prioridades que nos hemos dado cuenta aquí es los caminos que tengan la facilidad, el acceso para que los campesinos puedan trasladar, puedan sus cosechas, el tema del agua, que también es un tema muy importante y sobre todo asegurarles la comercialización de sus productos, ¿no? Que lleguen donde deben y deben llegar. Quiero sumar algo en ese sentido. En el trabajo que hemos hecho en este tiempo, en los cargos en los que hemos estado, también conocemos qué necesidades hay en este distrito. Yo fui delegado de gobernación por dos años en este distrito y conozco perfectamente, como lo conoce Carlos también, qué necesidades hay. Sabemos qué piden los campesinos, sabemos qué piden los ejidatarios, sabemos qué piden los transportistas, sabemos qué piden los que tienen sindicatos o los que están en un sindicato también, sabemos qué piden los maestros, sabemos qué piden los doctores, sabemos todas esas cosas porque lo recorrimos, porque trabajamos con ellos, porque resolvimos esas necesidades y porque no hay un solo conflicto, y digo conflicto porque a mí me tocaba estar en esos conflictos, y no hay uno solo que no le hayamos podido dar solución. Si bien a veces ambas partes no quedan de acuerdo, pero siempre tratamos que las dos partes llegaran a un buen trato. Y esa misma experiencia, junto con la de don Carlos, va a hacer que nuestras propuestas sean enfocadas principalmente a las necesidades que ellos tienen. Conocemos todas esas necesidades, por eso lo comentaba Carlos, vamos a ir desglosando y desmenuzando todas esas propuestas para que la ciudadanía sepa. Los que nos conocen saben que somos gente de trabajo, que cumplimos, y que no somos corruptos, nadie nos puede tachar por eso. Hacemos nuestro trabajo bien, hacemos nuestro trabajo sin el anhelo de sacar algún beneficio personal, y eso es lo que nos ha caracterizado por estos años. Vamos a ir juntos a resolver esas inquietudes porque las conocemos, por eso es pedirles esa confianza para que podamos ir trabajando juntos. A nosotros nos caracteriza que nos dirigimos bajo los principios de lealtad hacia nuestras convicciones. Hoy no es un partido. Hoy, aunque nos da la oportunidad Pacto Social de Integración, invitamos a toda la gente que aunque tenga simpatía por otros lados, que valoren al equipo y que vean qué propuesta es la mejor para la diputación local, que sin duda es Carlos Navarro y Andrés Villegas.